¡Oh! ¡Susana! 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 Y comenzando de tal manera de hacer el amor y la ruta en manos, muy malolíticamente, te dije, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! Y solamente hablando, haremos una primitiva fiesta con los cromañones de la aldea, de la aldea, los que quedan en la tierra. Acabamos el amor en una cueva, pintando corazones en la pared, para que la geología se revuelva. Cuando pasen mil años de indigente, vamos a conmigo a conquistar el fuego, vamos a darle campeón al excelente, para que no pase al núcleo y desde luego, a casi que no le llame el presidente. ¡Gracias! 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 A ver si voy a... 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 A ver si voy a...